Hola, somos Fractal de Tijuana, estamos muy felices de estar aquí. Pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, en Instagram como fractal-tj o en nuestra página web pueden ver todos los links que es fractalbandtijek.com. Gracias. 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 Muchas gracias a House of Bands por invitarnos y también muchas gracias a Román también por hacer esto posible. Gracias. 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 A todos los que nos están viendo. Esperemos. Jajaja. Sigue. 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 Sigue nuestro último bloque de canciones. Es Antumbra y Fragmentos. De nuevo, muchas gracias a todos. Gracias. Y gracias a todos los que están conmigo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.